Muy buenas para todos aquellos amigos y amigos que no ven desde el canal de YouTube. Venimos con Arenita, Arenita de la Buena. Vamos a jugar para ganar los coprecitos con un equipo un poco troll, porque la verdad que, bueno, hacen sinergia un poquillo, si no, 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 si, si. Básicamente tenemos una plantita adelante, una diosa, en medio hemos dejado a un chupador de energías, y atrás tenemos un Thermi. La verdad que no es un equipo que haga mucha sinergia entre sí, porque me falta daño, pero bueno, son tres Asics que quería subir de nivel. Por eso lo he puesto todo junto. Pasamos turno los dos, no creo que pegue. Muy bien, ahora sí, le corto la boca a ese, cabezazo. Y ya está, solo eso. Él debería de tirar los Nimos y la frente. A ver, Fercho, tú ya sabes, la verdad que me duele un montón, tío. Si vierais, tengo nueve grapas aquí en la barriga ahora mismo, de la operación, y duele, duele. No puedo estar mucho tiempo sentado, porque empiezo como a notar la presión y me tengo que tumbar. Pero es que el vicio es el vicio, voy a estar un ratillo más, un ratillo más, solo Fercho. Un ratillo más. Bueno, me ha hecho un marea que voy para adentro, me lo he comido entero, básicamente. Me lo he comido entero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Tengo que gastarme una carta. Fercho, catorce, guión bajo. Estás lleno de caca, por eso la presión. Puede ser, puede ser. No gay, please. Gracias por el follow. Thank you very much for the follow. Ok, pues mira, se ya chupa chupa, pum, pam. Si pasa turno, pues va a comer pito. Llego un slow para terminar de matarlo. Perfecto. Robamos energía, pum, deleteamos energía, deleteamos energía, se queda a punto de caramelo, le dejamos slow para que no pegue más. Y listo. Le voy a robar una energía más. Le voy a robar una energía más. Está complicado porque el cabroncete este tiene 230 y tanto de vida. Pero bueno, la robo. Ahí, a tirar carta. Bueno, no es para chernar. Vale, genera energía, pum, me va a poder despegar cuatro. Pero bueno, como voy yo primero, sería básicamente goda, fotosíntesis, fotosíntesis, fotosíntesis. Me curo en su puta cara. Y por si la mosca, coletazo, coletazo. ¿Se muere? 100% el danante. Se queda sin energías. Fotosíntesis, fotosíntesis, fotosíntesis completada. Cerramos el hortito, no crítico por favor. Está cerrado, 156, 156. Seguimos cerrando el hortito y aguantamos con unos campeones. Saltito el tigre. Coletazo, boom. A dormir con un segundo coletazo. Ahora atacamos nosotros primero. Así que simplemente tenemos que hacerle un soplito. No. Chupa chupa, fotosíntesis, godita. Aguanto uno más. Le dejo slow y a mamarla, chiquitín. Esto ya es nuestro, chicos. ¿Qué se puede? ¡Se puede! Un parán, parán, pan. Aguantamos con unos campeones. ¡Ah! ¡Qué pecha de daño, joder! ¡Qué pecha de daño, joder! ¡Madre mía! Slow. Y listo. Slow. Y listo. Viene con un doble cabezazo. Slow. ¡Pum! ¡Bam! Bocadito. ¡Bam! Bocadito. Se debería, me debería, sí. Tiene que tener dos. Falla la primera, la segunda me rompe el escudo. Y lo mato yo. Slow. Slow. Con la colita. ¡Bum! Y... Bocadito en la oreja. Very nice. Let's fucking go, baby. ¡Oh, baby, baby! Primera partida. Primera victoria. Vamos a por la siguiente, joder. Bueno, de momento es funcional. Equipo troll. De momento es funcional. Equipo troll. Me sentiría incluso más cómodo teniendo la planta esta detrás. Más que el termi. El termi es que no... No me gusta. Y yo. ¿Por qué se queda pillado la mierda esta? Por Dios. Venga, vamos. Funciona. Que soy un chico impaciente. Necesito jugar. Vicio. ¡Vicio! ¡Vicio! Ok. Pues nada. A cabezazo. A cabezazo. ¡Bien! No me chupa nada. Perfectísimo. Le corto la boca. ¡Pum! Y doble cabezazo. ¡Bumba! 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 Doble goda. Un slow. Venga, tira el huevo, perro. Mi barriguita. ¡Yayayayayay! ¡Soplito! ¡Soplito! Preguntan en el chat. ¿Estás en una guild? Eh... Sí, estoy en una guild. Quedamos en el top 16. Ok. Pues nada. Esto por aquí. Bocadito por acá. ¡Ay, chicos! Me voy a tener que tumbar, ¿eh? ¡Ah! Me duele ya... El estómago. Me voy a tener que tumbar para descansar. Bueno, vamos a hacerlo... ¡Ay! Me voy a tumbar así un ratillo. Es que si estoy así, hago mucha presión en la barriga. Y como me pegaré una cena... ¿Tres o cuatro? ¿Cuatro o cinco días? Tengo que estar supuestamente tumbado. Así que bueno. Me voy a tumbar así para atrás. ¡Ay! Ah, sí se puede jugar también. Tranquilito. Ahí mete el huevo. ¡Pum! Cerramos el hortito. Le damos un slow. ¡Pam! Fuera el escudo. Viene con un besito en el orto. Aguantamos con unos campeones. Fotosíntesis. Nos curamos en su puta cara. Claro que sí, hijo de eso. ¡Mmm! 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 Pasamos turno. Manitas libres. Que se bajen las braguitas. Muy bien. Se gasta todo. Chupa, chupa. Perfectísimo. Very nice. Very nice. Se tiene que gastar dos energías ahora para matarme a la planta. Me operaron de una hernia umbilical. Tengo nueve grapas ahora mismo en la barriga porque está cicatrizando, está cerrando y me han recomendado unos dos o tres meses de reposo y que no estén sentados mucho tiempo. Entonces, más o menos sentado, el suelo está una horita al día, más o menos, y el resto del tiempo intento andar un poco, pero me sigue doliendo mientras ando, entonces intento estar tumbado. Bueno, pues le hemos roto el orto, simplemente sería chupa, 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 se queda sin energía y nada, voy con todo, voy con todo, me reviento al bicho ese feo. Me va a matar con el pollo a ese, va a tirar el huevo, me voy a cargar su normal atrás, le voy a robar energía en caso de que se guarde alguna, lo calculo para matarlo y ahora después lo reviento con el terno. Facilito. Venga, que me toquen las anémonas y fotosíntesis. Fotosíntesis completada, joder, jaque mate, se acabó la partida. Hostia, chaval. Os enseñaría, pero es que se ha quedado muy feo de momento, está ahí curándose, parece que tengo un nuevo orto, con unos cuantos pendientes. Fotosíntesis, fotosíntesis, aguanta como un campeón. Y... Se queda con 16 de vidita. Oh my goodness. Oh my goodness. Vamos a hacer una fotosíntesis y un soplito. O nada, solo una fotosíntesis. Ahí viene con todo, metemos una fotosíntesis, nos curamos en su puta cara. Venga, mátame, que tonto polla, no, subnormal. Si vas a tirar el in, tira el running, primero. Retrasado. ¡Victoria! Segunda partida, segunda victoria. Let's fucking go, baby. Vamos a por la tercera. Vamos a por la tercera. Oe, 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 oa. Suavecito, mamasita. A ver si me aparece el coprecito. Está muy lagueado, eh. La cosa esta está muy lagueada, eh. Madre mía. Se escucha bien desde aquí, chicos. O me acerco más al micro. Así, la verdad, que estoy muy cómodo. Bueno, yo voy a darle. Está que ha bugeado. Los primeros días, no vea tú. Hice un achú. Y me pegó un calambrazo. Me rajé por dentro, vamos. Me quité los puntos y tomó. Con el achú. Y no puedo ni sonarme los mocos fuertes, porque me duele. Ni tosé. Pues, yo diría que voy a pasar tú. Lo malo es que el cabrón este me pegue el critiquito ese. No voy a tirar esto para que no me pegue el crítico. Sí. No hables tanto. Ya sabes, Ángeles, que si no hablo, reviento. Bien, gracias a tirar yo la primera carta. No me ha dado crítico. Así que nada, tranquilito. Le corto la boca. Cabezazo. Ahora puedo pasar turno tranquilamente. Pero no voy a pasar turno. Le voy a volver a cortar la boca, por su normal. Ahora él sí me va a poder pegar el critiquito con el pescado atrás. Ah, no viene el crítico. Perfecto. Pues nada. Genera energía. Le vuelvo a cortar la boca. Me deja veneno por 6. 4 más 2 son 6. Pero su plantita está casi que tiesa. Paso turno. Manitas libres. A ver si la plantita se gasta el punky. Bien. Se gasta el punky la muy subnormal. Very nice. Nosotros aguantamos ahí con nuevos campeones. Pim, pam. Me acaba rompiendo el orto. Y me mete una coronadita. No hay coronadita. Ahora simplemente tenemos que robarle una energía. No, creo que hubo. Árboles de Navidad. Se llaman pinos. ¿No sabías lo que era un pino, Angeli? Y genera una energía. Bocadito aguanta como un campeón. Pues toca. Chupo energía. Fotosíntesis completa. Y meto un eslabón. Pino es lo que tú dejas en el baño. Eso también. Robamos energía. Fotosíntesis. Una fotosíntesis. Dos fotosíntesis completada. Es que ella no caga. No, ella no. Ella es una princesita. De hecho, la princesita no hace esas cosas. No sabe que es un pino. Tiramos goda. Coletazo. Y a dormir. Esto es nuestro. Esto es nuestro. Se pone 70 defensa. ¡Pum! Fuera la defensa. ¡Pah! Dormí. No pega. Y ahora es cuando se sale. Ya te puedes salir, amigo. ¡Derry nice! ¡Very nice! Pregunta. Omitir es decir mentiras. Eso por ahí. Omitir es decir mentiras. Bueno, depende. Depende de la situación. Depende de la situación. Se puede considerar mentira, ¿no? Yo diría que ahí podríamos meter matices, ¿no? Te dejamos slow. Para que pegue el último. Y ahora simplemente fotosíntesis, fotosíntesis. Y su orto nos pertenece. ¡Ay! Tiene que haber tirado el slow, joder. Tiene que haber pegado el slow. Bueno, me curo en su puta cara. No me quita nada. Me deja el besito. No da crítico. Very nice. ¡Ay, su puta madre! Bueno, volvemos a la misma. Fotosíntesis. Chupamos energía en caso de que se guarde algo. Cosa que no. Así que será mejor. Fotosíntesis y Kodak que me pone bien más de defensa. Y slow. En la siguiente le meto un doble chon y ama más. Hake madre. Se acabó la partida. Aguanta como un campeón. Aguanta como un campeón. Y aguanto como un campeón. Le voy a matar con el delante, ¿no? Le voy a matar con este. Solo por... Por cabezón. Ahí voy. Te voy a matar con el pescado. Fotosíntesis. Discoletazo. Y adorre. Let's fucking go. 3-0. Oh my goodness. Oh my goodness. 3-0. Pues se ve que el equipo este está funcionando, ¿eh? Cuidadito. Se ve. Preguntan que si conoces 42 Málaga. ¿Que si conozco 42 Málaga? No, no sé qué es 42 Málaga. ¿Qué es? ¿Qué es un bar o algo o qué? Vale, triple pececito. Triple pececito. Pues básicamente vamos a hacer un pass turno. Que nos reviente el orto. Sin problema. Y rezamos porque nos toque las cartas con el pez. Con la planta. Como no me toquen con la planta, estoy jodido. Joder, solo dos. Solo dos. Es decir que estoy muy jodido. Estoy jodido. Cerramos el orto. No hay crítico. No hay crítico. Bien. Fotosíntesis. Y le cortamos la boquita. Pumba, perra. Claro que sí, joder. Tiger Keka dice que tiempo sin venir. Ayer se unió a una guild de V2 que le recomiendas jugar. ¿Qué dice, Tiger? ¿Cómo estamos? Vamos a hacerle un chupa chupa. Slow. Coletazo. Bocado. A tomar por culo su pezca delante. Él me va a pegar dos cartitas para matarme, era obvio. Un bar dice jajaja. Es una guild. Oh my god. Oh my god. Dame un copia y pega del mensaje ese, que es muy largo, por favor. Gracias. Not guión bajo, haga guión bajo, pls. Un bar dice jaja. Es una guild de programación que la ha traído telefónica de Francia. Yo estoy en el campus de Madrid y estamos buildeando cositas. Me gustaría charlar contigo, Hugo. Me bajo allí a verte si es necesario. Anda. Ok, ok. No me queda muy claro el todo, pero entiendo. Estoy jodido. Solo puedo tirar un goda. Voy a tirar un goda, voy a dejar que me quite vida. Y él va a tirar las colas para atacantes que yo. Para yo no poder defenderme. Pero así se queda sin energía. Ahora calculo en que el bicho este no tenga las cartas. Y yo puedo hacer una fotosíntesis completa. Si me pega dos cartas, pues me mata. Me dan por culo bien dado. Y esperemos que no. Bien, solo una. Solo una. No crítico. No crítico. Fotosíntesis. 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 Fotosíntesis, joder. Claro que sí. Oh my god. Ja que mate, hija puta. Bueno, vamos a incorporar un poquito de nuevo. Ay, ay, ay. Listo. ¿Cómo hemos calculado para romperle los aldres? Very nice. Pues nada. Simplemente le robamos energía. Le metemos un slow. Y su hortito nos pertenece por derecho divino. Pues si quiere, agrégame al Discord. Y me avisas por ahí. Sobre el tema ese. Nos quedamos con 36. Coletazo. Chupamos la energía que se ha guardado. Y slow. Pampa. Ahora ataca el primero. Deberíamos de dejarle que nos pegue primero. Facilito. No hacemos nada. No hacemos nada. Ahora está pensando. Le tiro el Nimo y un golpe más. Y me defiendo. No, no, no. Sí, se tira todo. Do, doble Nimo. Doble Nimo. Le quedan cinco cartas, seis. Pues nada. Pues simplemente sería ahora un... Conchita. Slow, 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 bocadito. Joder, que le respondas a Tiger. ¿Qué equipo meta? ¿Qué equipo meta? Pues yo que sé, Tiger. Hay muchos, tío. Hay muchos. El triple Loon sigue funcionando. El equipo veneno sigue funcionando. El equipo del pollo atrás con el CR7 sigue funcionando. El equipo con la print en medio también sigue funcionando. Y el equipo con la print en medio también sigue funcionando. Vale, yo diría que así ya no debería de matarme. Y tengo un turno más para intentar matarlo yo. Le he metido slow para pegar yo primero. A ver si es verdad. Vale, el fulminador. Pum. Como pegue yo primero, gano. Bien. Pues bocadito, coletazo. Golpetito, cabezazo. A tu puta casa. Jaquemate. Jaquemate. A tu puta casa. Jaquemate. Jaquemate. Yeah. Joder. Let's fucking go, baby. Cuarta partida. Cuarta follada. Madre mía. Hemos ganado las cuatro partidas consecutivas con el equipazo este. ¿Quieres ver cómo lo jugamos en Coliseo? Pues no te pierdas el vídeo siguiente. Y a dormir. Déjate un comentario. Y a esa cosa que deciden por aquí. Chao, chao. Chiquitini.